La Capitana del Aro ha vuelto a solicitar su ayuda en una misión de operaciones especiales. Gracias, Coronel. Hemos diseñado un plan para invadir la siguiente isla, Oahu. Es más fácil. Queremos introducir un virus en los ordenadores del EENM que infecte sus sistemas de radar y unidades desplegadas en Oahu. Dos horas más tarde empezará a desactivarlos. Estarán ciegos y sordos y podremos empezar a invadir la isla. El único problema es que tenemos que introducirlo en su puesto central de comunicaciones, que solo es accesible desde el tejado. Pilotaré un avión furtivo ultraligero, invisible al radar, pero desarmado. Así que tienes que distraer a sus aviones mientras aterrizo en el tejado. Manténlos lejos mientras introduzco el virus y coloco explosivos para poder escapar. Luego sígueme y cubre mi retirada. Parece que después de la última misión estás corto de combustible. No tienes tiempo de volver aquí. Reabastécete en vuelo. No tienes tiempo de volver aquí. No tienes tiempo de volver aquí. No tienes tiempo de volver aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!